En el municipio de Cañas Gordas, porque las autoridades incautaron un importante arsenal de guerra, Luis Horacio. Linda, le cuento, armas largas, munición y uniformes de las fuerzas militares fueron hallados en un camión que supuestamente transportaba víveres para el Urabá antioqueño. Según informaciones de las autoridades, en un camión de servicio particular que viajaba hacia el corregimiento de Curulao en Turbo, efectivos del ejército encontraron 10 fusiles nuevos marca Colt M16A4 sin serie, 2 ametralladoras calibre 7.62, 2 cañones de repuesto para ametralladora, 31 proveedores calibre 5.56 y 45 uniformes originales de intendencia de uso privativo del ejército nacional. Las autoridades dicen que el vehículo que no estaba afiliado a ninguna empresa en particular tenía el material de guerra camuflado entre la carga. El conductor capturado del arsenal y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades judiciales.